Una reacción cualquiera, una reacción tímida, ¿vale? No, una reacción... ¿Me hacen una fácil... ¿Puedes hacer el flot? ¿Te acuerdas de esta que era más fácil? ¿Y ahora los chocho, no? Sí, combustión. Eso era 2 por 2, son 24, no sé, hay 6, hay 5. Y ahora, 32... ¿Y esto era? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, los mounted los especies moleculares de cada uno. Está claro... si está ajustado, el que no lo ha gustado, si no te ha ajustado. ¿Carbono, 2? ¿Esto tiene que haber 2? yo voy de nuevo, hay que hacer que tiene que haber 3 y eso lo puede hacer de la otra manera pero ya aprendió de la otra manera ¿cuántos tiene? 4, 3, 7, porque tiene que haber 7 minutos bueno, una vez que tú la tengas que gustar, no lo hagas haciendo conmigo a ver, no lo hagas yo ¿ya? ¿te he dicho qué? ¿quilogramas? me has dicho no que lo tienes que poner en gramos el oxígeno son 2 por 17 centígrados esto es 2, 3, 4, 4, 5 esto es 10 centígrados este es el peso de molécula de cada uno, ¿vale? y esto, el número que hay aquí es el número de molas que reacciona esto quiere decir que un mol de esto, de etano reacciona con 3,5 mol de oxígeno para 2 mols de carbón y mecánico yo bueno, pues yo lo que hago es una línea de vasos yo digo, vamos a ver si esto pesa 30 gramos y hay un mol esto pesa 30, ¿sí o no? o sea que 30 gramos de etano o sea que 30 gramos de etano reacciona con 7,5 de 35 y el grigo de 25 es 32 con 112 gramos son 30 112 para dar 2 por 44 y eso de esto y 3 por 18 54 gramos de etano ¿vale? y estos son gramos 30 gramos de etano relacionan con 112 gramos de oxígeno para dar 88 gramos de etano 54 gramos de agua, ¿vale? y ya con esto puedo hacer todas las cuentas ¿qué te pregunta? como aquí tenemos el 2 elevado a 2 si tengo y aquí elevado a 2 100 gramos de etano ¿cuánto CO2 resulta? así es que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2 pues si tengo 100 gramos de CO2 hace 6 ahora tiene CO2 ¿qué factor de conversión tengo que poner? como quieran saber los gramos de CO2 yo digo ¿qué? hace 10 gramos de CO2 de CO2 o sea salen de 30 gramos de etano vaya a ser que tú tengas que la materia se crea no sé qué hace se rompe estas moléculas se rompe estas moléculas se reordenan y salen si tú sumas esto más esto más esto te hacen gramos de CO2 y ya está es lo que te de y todos los problemas esto se llama estequiometría que no te lo pones arriba estequiometría y todos los problemas de estequiometría son iguales ¿cuánto esto tenía? 4 4 6 24 7 8 10 12 Gracias.